en Montemay. Nos vamos a comunicación directa porque ya estamos en línea con Gianfranco Neivia, al cual saludamos. Gianfranco, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Mirá, ¿cómo te vas? Un gusto. Hola, la audiencia. Todo bien. Muchísimas gracias. Un gusto escucharte. Y bueno, en este caso queremos que nos cuentes porque hoy ya abrió las puertas por Caccione, así se llama, ¿no? Que tiene como un tono italiano, ¿puede ser el nombre? Sí, 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 bien italiano. Por Caccione, se dice. Ah, Por Caccione, bien. Sí, derecho, como si fuera CH con O. Claro, claro. Que en definitiva, digamos, tengo entendido Gianfranco que sigue siendo la marca Ciccio, pero que el nombre comercial ahora es Por Caccione. Exactamente, exactamente. De la firma Ciccio y el nombre de fantasía es Por Caccione, que lo pusimos, bueno, para inaugurar en este nuevo lugar. Claro. Contanos un poquitito, bueno, hoy ya se abrió las puertas a partir de las 8 de la mañana. Contanos dónde están ubicados, cómo van a trabajar, o cómo están trabajando ya, porque abrieron esta mañana. Sí, si abrimos esta mañana, la idea era a las 9, pero bueno, con todos los trámites del último, terminamos abriendo 9 y cuarto, más o menos. Estamos ubicados en 9 de julio y Belgrano, donde estaba la vieja YPF y el comedor de la estación. Y los horarios van a ser eso, de 9 a 12 y de 16 a 20 horas a la tarde. Por ahora son los horarios que están permitidos. Así que estamos trabajando esta mañana ya con bastante concurrencia de gente, gracias. Adiós. Bueno, en un lugar que es bastante, mucho más amplio al que estaban teniendo antes, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad que el lugar es mucho más amplio, tanto la atención como lo que es la zona de elaboración, de cocción, de secado de embustidos. La verdad que sí, el lugar es bastante más amplio, mucha más comodidad para todos, para la gente principalmente y para nosotros, para poder darles un buen servicio también. Claro, claro. Por Cacciones, digamos, está al frente, el comercio está al frente tuyo y también estaría de tu hermana, ¿sería de los dos? Sí, sí, sí. Somos un poquito los que quedamos al frente. La firma Gigio es de nosotros dos, que la fuimos desarrollando mientras estábamos estudiando. Tenemos otras actividades y, bueno, ahora estamos incluyendo lo que es la carnicería. También estamos con un reparto de media red en Córdoba y un poquito en la zona. Así que nos estamos ampliando un poco los logros. Claro, eso te iba a preguntar, porque ahora no solamente carne porcina, sino que también ahora hay carne vacuna, ¿verdad? Sí, también incluimos carne vacuna en la carnicería. Proviene de un frigorífico de segundo, frigorífico de logros. Es toda carne de exportación. Lo que se va para exportación es el corte pistola. Y lo que queda, bueno, nosotros estamos trayendo costillar, que incluye la costilla, el vacío y el matambre. También trajimos algo de pulpa, de peseto, como para hacer milanesas. Un poquito de todo incluimos en la carnicería para que haya mucha variedad. Claro, claro. Tengo entendido que también trabajan con ofertas y promociones para la gente. Sí, sí, la idea, si bien se ha cambiado el lugar, se ha cambiado un poco la visual del local. La idea es mantener bastante los precios. Seguyen los bolsones de cerda a 400 pesos, los 5 kilos. El bolsón de capón a 600 pesos. Las milanesas a 200 pesos del kilo. Lo que es carne de vaca, por ejemplo, costilla sale 270 pesos el kilo. Vacío 290. Milanesa de vaca también 220 pesos, me parece. No me lo acuerdo bien. Matambre, 310 pesos. Sí, o sea, siempre tratando de mantener precios bien módicos. Bien, bien, excelente. Entonces, la gente que ya puede llegarse sería prácticamente al lado de la iglesia, en la esquina de la plaza. Ahí, aparte, está bien a la vista, se ve perfectamente, está el cartel colocado, todo está muy lindo. Ha quedado, todavía no he visto la parte adentro, a la tarde seguramente iré, pero ha quedado muy lindo, por lo menos la estética afuera. Y adentro, contanos cómo han organizado un poco... Sí, bueno, te cuento la entrada, sobre la calle Belgrano, bien al lado de la iglesia, para que la gente ya directamente no se equivoque. Claro. Y bueno, adentro hemos puesto las bateas exhibidoras, con carne de cerdo, carne de vaca, chorizos, también hicimos escabeche de verduras, porotos, hay salame envasado en vacío, queso de cerdo. La verdad que la amplitud de los productos es bastante. Y después también tenemos una estantería con lo que es escabeches y algo de dulce de leche. Y por último, en el fondo del local, por así decirlo, están las exhibidoras de congelados, que tenemos hamburguesas, albóndigas, empanadas, hamburchori, que es una especie de invento, que es una hamburguesa con la misma pasta que se hace el chorizo. Y también tenemos fiambres, que traemos de Buenos Aires, algo nuestro, y quesos. Y como para decorar un poquito, también hemos puesto una marca de una cerveza artesanal, para que no falte nada en el asado. También hay carbón y leña. Es bastante grande la línea de productos. Perfecto. Ya vamos a estar por allí registrando imágenes para después mostrar a través de la web a toda la gente. Gianfranco, bueno, no sé si nos queda algo más por agregar. Por agregar de nuestra parte, bueno, agradecerte a vos y decirle a toda la gente que la esperamos, que vamos a tratar de hacer lo mejor posible las cosas para que se sientan cómodos y que puedan volver bastante seguido. Muy bien. Felicitaciones por el emprendimiento y, bueno, darle para adelante. Te mandamos un saludo, Gianfranco. Que tengan una excelente jornada. Bueno, David, muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí estábamos dialogando con Gianfranco Nebria acerca, bueno, de la apertura de, digamos, ¿es un nuevo comercio? Sí, porque está en otro lugar. En definitiva, es la carnicería que estaba casi en la esquina de Entre Ríos, que ahora se muda a este nuevo lugar, que es Belgrano y 9 de Julio prácticamente, donde era la vieja estación de servicio, que ahí funcionaba un comedor. Bueno, en ese mismo lugar, ahí está ubicado entonces esta carnicería que se llama Porcaccione. Creo que lo dije bien, Porcaccione. Allí ya están abiertas sus puertas para que puedan realizar la compra de carne, no solamente porcina, sino también carne vacuna. Y agregó todo lo demás que recientemente nos contaba Gianfranco, junto a su hermana Georgina, son los que están al frente.